¿Qué es el profesor Manuel Lucena Giraldo? ¿Qué es el profesor Manuel Lucena Giraldo? ¿Qué es el profesor Manuel Lucena Giraldo? Y el tema de este año también nos lo sugirió Manuel. Por eso digo que doblemente le debemos a Manuel el que hoy estemos aquí reunidos y hablando de este tema. Y sin más, para no robar más tiempo, agradecer a Manuel la presencia y todo el trabajo de sugerir nombres, algunas comidas que hemos tenido en Madrid con Hernando que siempre son muy agradables y estas ideas que siempre nos lanza y con las que hacemos que estas jornadas vayan siguiendo y ya estemos pensando en las del próximo año. Muchas gracias, Manuel. ¿Qué es el profesor Manuel Lucena Giraldo? Voy a intentar hacer en estos minutos que tengo, intentar mostrar un tipo de aproximación que no es en absoluto disonante de todo lo que habéis escuchado con anterioridad, pensando sobre todo en los estudiantes, en la gente joven que hay 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 aquí, como el mostrar que hay perspectivas que pueden ensamblarse, que pueden, en mi esperanza, pues enriquecer y fomentar algunas de las cosas que ya habéis escuchado esta mañana. Enfoques de lo que llamamos la historia global, porque, y eso es una buena noticia para empezar, pero la historia global siempre trae dos buenas noticias. La primera, en el pasado, que muchas veces hay enfoques muy melancólicos, muy estereotípicos, muy calamitosos, muy bárbaros, ¿no?, yo creo en sentido violento del término. Bueno, al final, antes de nosotros ha habido suficientes seres humanos con empatía, con simpatía, con amabilidad, con capacidad de conversar y de comunicar, porque si no, no estaríamos aquí. Así que la historia global, por obligación, es optimista, porque aquí estamos. Ha ocurrido algo antes que nos explica en un sentido no dramático, sino positivo. Y, en segundo lugar, la historia global es una, eso que llaman los filólogos, y tenemos admirables filólogos en la sala, como Isabel, una gran narrativa. La historia global supone un intento de explicarnos el mundo global en el que ya estamos. Uno puede pensar que la globalización va a arreglar cosas, ser globalista o puede ser antiglobalista. No, la globalización lo va a romper todo y esto va a ser un desastre. Pero, al final, necesitamos esa gran narrativa y, en esa gran narrativa, la gran explicación de la globalización, lo siento por los tecnócratas, que son gente encantadora, a la que se puede aprender mucho, sin la menor duda, esto solo se puede explicar a base de análisis de la experiencia humana, de la historia, de la cultura, de las capas, de los paisajes culturales. Eso que hay en la ventana son capas de experiencia humana, correspondiente con diferentes estadios. Y aprender a leer esas capas es explicarnos qué pasó antes y cómo podemos pensar en lo que sigue en el futuro. Y, en ese sentido, la primera pregunta que nos hacemos desde la historia global tiene que ver con pensar qué ocurrió en 1519, qué ocurría antes y qué ha ocurrido después, y, por supuesto, cómo la frontera hispano-portuguesa en Europa y Ultramar, como gran asunto, como gran problema, que ocupó diferentes dinastías, diferentes monarcas, diferentes equipos ministeriales, diferentes maneras de entender lo que era una frontera, como línea, como raya, como jurisdicción, como borde, como problema matemático y algebraico, como problema simplemente de negociación con los indígenas, como ha mencionado tan brillantemente antes Ángela Domínguez. Todo eso está ahí. Y la primera parte, en ese sentido, creo yo, tiene que ver con desmontar el marco legendario, que es una vieja obligación de los historiadores. Por supuesto, hay historia, hay verdad en la historia, la verdad de la historia es la verdad del historiador, es la parte científica de la historia, vaya usted a la biblioteca, como ha hecho Isabel, al archivo de Torre de Tombo y mire el manuscrito 2324, donde después de una hora de espera o cinco minutos de espera, usted va a poder ver ahí qué es lo que Isabel nos contó, y esa es la parte científica de la historia. Y luego está la parte del arte, que es la de narrarlo, narrarlo bien, narrarlo para que te entiendan tus contemporáneos y los que no son tus contemporáneos. La buena noticia es que el historiador, en este caso, es un escritor, la historia es una rama de literatura, como la física, la química o cualquier otra disciplina, si entendemos cómo funciona lo importante que es la comunicación humana, y a fin de cuentas, por eso, los historiadores nos interesa desmontar los marcos legendarios. Es difícil hacerlo cuando nos encontramos con imágenes bucólicas como esta, completamente sobrevalorada. Yo lo único que hubiera podido añadir a la fantástica conferencia de Isabel es que hasta la época romántica viajar era un asco, era una cosa horrorosa, nadie quería moverse de su casa. Viajabas por obligación, viajabas porque te mandaba la familia, a la cual no sabías nunca si ibas a volver a ver. Y los europeos son héroes del viaje, en ese sentido, sabiendo que hay una teoría del viaje completamente hipervalorada. Ahora, eso de que la gente mejora viajando es otra mentira, hay mucha gente que se estropea viajando. De hecho, la Ilustración Europea lo que intenta probar es lo contrario. Cuando uno se va de casa en contacto con paisajes como este, pues forzosamente la fibra moral, la ética personal, los valores de la persona se deterioran y la migración o el viaje son más bien condiciones de deterioro de la persona y de sus emociones. Pero aquí tenemos estas imágenes, las Molucas, Ternate y Tidore, o cómo en España hemos construido un marco conceptual de lo que ocurrió entre 1492 y 1519, 22, que parte de fascinaciones historicistas como esta, el famoso cuadro de Garnelo de 1892 que podéis visitar en el Museo Naval, en que siempre lo que decimos, Carlos, es que si Cristóbal Colón hubiera llevado un abrigo de pieles como este, no hubiera hecho nada más en su vida. Desde luego no hubiera vuelto, hubiera sido completamente imposible. En todo caso, hoy tenemos, comillas, la visión providencialista de la historia tal y como nos la cuentan. Al otro lado, los descubiertos que se acercan. Es una escena bíblica, evidentemente. Esto es lo que todos podemos entender. Estos cuadros del siglo XIX, todos son versiones laicas de narrativas bíblicas, que es de donde venimos, es nuestro libro fundacional en términos culturales en Occidente. Y, por supuesto, lo mejor que se podría decir es que el cuadro es una preciosidad y una maravilla, pero en realidad nada pudo haber ocurrido así. Y que cuando Colón llega al islo de Waterloo en las Bahamas, más o menos, creemos que fue allí, desde luego las cosas no ocurrieron de esa manera. De la misma manera, la llegada del cano a Sevilla tiene aquí también el aire de una peregrinación de la que se regresa. Como nos ha comentado Isabel antes, 17 de 245, preguntaba alguno de vosotros antes sobre el hecho del viaje y la expedición y las dificultades. Bueno, yo creo que la tasa de mortalidad es suficiente explicación, aunque algunos más pudieron regresar con posterioridad. Tenemos estos dos cuadros historicistas, el de Colón y el del cano metidos en el archivo cultural a la hora de entender qué es lo que pasó allí. Esta es una lista típica de la gente que retornó. Bueno, pues como ha mencionado también antes Isabel, pues unos cuantos griegos, un portugués de Bayona, un portugués de Sevilla, algunos cantabros de Santander, unos cuantos vascos y algunos cuantos, comillas, subidos de los estados de Italia. Si nos acercamos también a lo legendario, a cómo estamos leyendo en este momento lo que ocurrió, eso que llamamos la primera circunnavegación, la expedición de Magallanes, la expedición de Magallanes, el cano, para ser mucho más exacto a la hora de definirlo. Creo que aquí hay uno de esos libros que cualquier estudiante de historia tiene que leer y cuanto más pronto mejor, en el sentido de que ahí está la versión de Pigafetta, que es la versión canónica realmente de la primera vuelta al mundo. Pigafetta es, bueno, pues un, aparte de un magnífico observador, alguien que tenía una especie de, que había interiorizado ya, que iba a nuevas tierras y que tenía que observar que lo empírico era lo que daba autoridad, eso ya estaba claramente en la actitud de Pigafetta. Lo cierto es que su vida hasta ese momento es bastante desastrosa y bastante desastrosa también después. Es un héroe de segunda fila y es un gran perdedor en su propia biografía, más allá de que construye el relato canónico de la primera vuelta al mundo. Pasa a España en 1518, quizás como caballero de rodas, quizás al servicio del embajador, conoce a Magallanes, yo creo que le debió dar pena a Magallanes, francamente, es una posible hipótesis en todo caso, que le permite acompañarle sin deberes específicos en el grupo de criados del capitán y sobresalientes. Es decir, los que están por ahí dando vueltas puede que sirvan para algo, no tienen una tarea definida, son lo que llamaban en el siglo XVIII el aventurero meritorio, el que está por ahí construyendo su meritocracia, que está ahí detrás también, de las profesiones del mar. Gracias a ese acompañamiento, observa lo que hay, escribe su relación de viaje, consigue salvar el diario, el escrito, que eso es la verdadera heroicidad, seguramente, entre otras, de Pigafetta, los datos que él va acumulando y milagrosamente conserva. Ahí tenéis la edición reciente, la reedición, que hace Alianza hace retente poco tiempo. Bueno, lo que le pasa a Pigafetta cuando regresa es que vuelve de la vuelta al mundo, viaja a Lisboa, a Francia, a Manto, a Roma, a Venecia, se pelea, evidentemente, con Elcano y va en busca de apoyo para dar a conocer sus escritos. Se radica en Itál en 1523 y, bueno, pues ya sabéis que muere relativamente pronto, en 1536. Capacidad de observación y comunicación con los nativos, despliegue de conocimientos, providencialismo religioso, atención a las técnicas curativas, atención a los detalles. Muy importante, Pigafetta escribe en la muy atormentada Europa de la década de 1520 y 30, cuando Carlos I de España y V de Alemania, sus tercios acaban de saquear Roma, los soldados españoles han ocupado Milán, ha habido una guerra con Francia que termina en la victoria de Pabilla en 1525, en la prisión, nada menos, de Francisco I de Francia en España. Definitivamente, el cisma protestante se decanta en la dirección de la fragmentación, es en esa década, cuando ya, tras la dieta de Augsburgo de 1530, es obvio, es un mundo lleno de choques, conflictos y dificultades y, evidentemente, Pigafetta escribe aquí una versión de parte que es hostil alcano y que es, como no voy a ser menos, muy favorable a Magallanes. Esa versión oficial en el siglo XX la remata en el sentido novelístico del término y literario del término un personaje no menos fascinante que Pigafetta que es Stefan Spuy que, como sabéis, nacen bien en 1881, participa en la Primera Guerra Mundial en los gabinetes de espías y de manejo de la imagen de la monarquía austríaca. Es decir, es un fantástico creador de imágenes públicas y de espacios de opinión y él acaba su vida en 1942, esta es la última casa en Petrópolis, enfermo de distancia, de nostalgia, de haber perdido su biblioteca, en el momento en que el imperio nazi en Europa llega a su máximo apogeo, cuando claramente a lo que se enfrenta mentalmente es al último desplazamiento, ¿no? ¿Qué hago yo en una casa así en Petrópolis? Bueno, pues ves esta imagen y te resulta muy chocante, ¿no? Como decía un amigo crítico cultural, ¿cómo nadie puede quitarse la vida en un sitio tan bonito, ¿no? Podía haberse ido a otra parte, ¿no? Con lo que había pasado antes. Bueno, pues ahí acabó el exilio imposible, según esta curiosa e interesante biografía de George Prostnick, Stefan Zweig al final del mundo, que por supuesto bajo el argumento de que en realidad Stefan Zweig lo que lo mata es el exilio, lo que lo mata es la distancia, lo que lo mata es irse de Viena y tener que estar por ahí, aunque está en sitios tan fantásticos como Nueva York en 1938. Y lo que hace este escritor del exilio, refugiado de los nazis, residente en Estados Unidos, sin problemas de papeles, hay que decirlo, Stefan Zweig nunca atravesó esa dificilísima línea roja del exilio de las élites versus el exilio de los demás, es publicar este libro, La historia de Magallanes, Conquistador de los océanos, El hombre y su gesta en la última edición, no sé por qué no está pasando ahora, sí, gracias, Carlos, que es la última edición que ha hecho Capitán Swink en que él nos presenta realmente un héroe humanitario. Él recoge la tradición literaria, la imagen de Pigafetta, del viaje de la primera vuelta al mundo, y es ese Magallanes el que convierte en un enemigo jurado del derramiento de sangre, la antípoda, por supuesto, de los conquistadores españoles, un señor que solo pide al rey reconocer el dominio protector de España. Por supuesto, detrás de todo novelista está el otro lado. Swink nos está contando una versión de la proleta del mundo y de Magallanes que es como él quiere verse, como él se ve para sobrevivir. Y hay párrafos como estos, que a esa flota tan mermada le falta el verdadero guía luego de la muerte de Magallanes. El probado almirante Magallanes se verá pronto en el indeciso curso que sigue en los barcos. Ciegos, deslumbrados, andan a tientas. El canon, joven sobresaliente, ni tan joven ni tan sobresaliente, en realidad, se pone al lado de los amotinados y, por supuesto, es alguien que se opone a los designios humanitarios de Magallanes. Realmente, este Magallanes de Stefan Svay, que es el que estamos en parte recuperando en este quinto centenario, es un superhéroe reprochable, humanitario, cosmopolita, enamora al lector, evidentemente. Stefan Svay era un super experto en la escritura de biografías psicológicas, si la categoría me la permite Isabel. Y está, por supuesto, es una historia de pasiones humanas, es una ficción, está cargado no de argumento y explicación, sino una trama de pasiones en las cuales, para que haya un bueno, tiene que haber un malo, para que resalte. Y aquí, al pobre Elcano le queda, por supuesto, el papel de taimado traidor. Hay párrafos como este, a Svay no le parece nada complicado regresar desde Las Molucas tras la muerte de Magallanes a España. Nada hay muy difícil a primera vista en el encargo de gobernar un barco desde Las Molucas a España. Sirva usted mismo, diríamos Isabel. Bueno, porque ya desde principios de siglo las flotas portuguesas van y vienen periódicamente, bueno, con muchas dificultades, en el límite de la tecnología, en el límite de la disciplina mantenible en el barco, en el límite de la desesperación. Yo recuerdo cuando tú explicas eso de que no podía haber mujeres a bordo, ¿no? Porque producirían la disolución de la disciplina y la muerte segura de la tripulación. La crueldad de los capitanes, crueldad o disciplina para sobrevivir en esas circunstancias. Bueno, la inmensa dificultad que el cano va a rostrar consiste en que debe prescindir las estaciones intermedias. Hay un dato que se incorpora poco a las revisiones actuales del acontecimiento. En el año 39, vaya año, en el Hispanic American Historical Review, fantástica revista canónica del americanismo, hay una reseña de la novela de Zweig, que se releva una maravillosa ficción con algunos datos históricos, mucha de la actual llamada novela histórica hace lo mismo, en que señala quien hizo la reseña anónimamente lo siguiente. Este libro resultó de las meditaciones del autor mientras viajaba por Sudamérica, sobre las penurias de los marinos del siglo XVI, inspirado en parte por su falta de conocimiento. Es buenísimo, ¿no? La falta de conocimiento es una gran fuente de inspiración. El resultado es un libro fascinante que, sin embargo, está sesgado por el culto al héroe. Zweig añade poco a lo que cuenta Pigafetta excepto imaginación. La historia, sin embargo, es otra cosa. Y por eso, creo que es interesante una vez nos hemos salido de los marcos culturales, historiográficos, al menos un poco. Vamos a intentar recuperar otras historias que hay detrás del evento historiográfico. Por supuesto, esta imagen de la época del cuarto centenario del descubrimiento de Estados Unidos, el descubrimiento de América, nos cuenta lo que tiene la percepción del evento de la primera vuelta al mundo de providencial, de etnocéntrico en relación con Occidente, evidentemente, y cómo al final esta luz que se expande, ese relato evolucionista y centro-periferia está detrás de las grandes interpretaciones de lo que ocurrió. Realmente, y lo ha mencionado antes Carlos también en alguna de los comentarios suyos, la culminación de la primera vuelta al mundo es el cierre del proyecto colombino en su primera etapa. Lo que facilitan Colón y quienes lo siguen es la reconexión americana al resto del mundo de manera permanente irreversible. Y aquí hay dos buenas noticias de la historia global. La primera, todos venimos de África. La historia de la expansión humana desde más o menos unas cuevas de Tanzania tiene que ver con cómo hay dos grandes movimientos y la historia global explica, intenta explicar esos dos grandes movimientos. El primer movimiento es el de la divergencia. Desde que empezó nuestro caminar hasta cualquiera cosa que sea eso que llamamos humano y cómo se va delimitando, formando, señalando, adquiriendo ideas, imaginando idiomas, interactuando mediante estrategias violentas o pacíficas de lo que ahora llamamos el poder duro o el poder blando. Hasta más o menos desde cuatro millones de años antes de Cristo, por ahí, hasta diez mil años antes de Cristo, lo que se produce es el gran movimiento de la divergencia. La divergencia termina en ese momento porque en ese momento todo el mundo tiene un vecino. Esos grupos, esas confederaciones tribales, esos grupos de homo sapiens u otros tipos de especies asimiladas a la hominización, consiguen, conseguimos llegar a todos los nichos ecológicos del planeta. Como ya todos tenemos hacia el año diez mil un vecino, podemos hacer lo que se hace con los vecinos, que te pueden invitar a barbacoas el fin de semana, que te pueden conversar contigo, que pueden directamente entrar en una relación de intercambio violento de lo que está en circulación. Lo que circula en la globalización son las personas, la biología, los productos, las tecnologías, las emociones y los objetos. Desde el año diez mil para acá, lo que ocurre es que empezamos la convergencia. La convergencia es la globalización. Las culturas que tienen vecinos no tienen más remedio que empezar a conocerse, a intercambiar bajo esa serie de estrategias posibles todo lo que los seres humanos se pueden intercambiar para bien y para mal. Por eso, creo que yo que lo fundamental detrás de lo que tenemos que entender es cómo, bueno, al final, eso que llamamos el descubrimiento de América y la primera vuelta al mundo son maneras muy poéticas, muy épicas de señalar el final del aislamiento del continente americano y cómo la historia global pone en marcha esa convergencia de diferentes entornos de culturas centrales, la China, la India, la Mesoamericana o la Mesopotámica de la cual somos directos herederos los europeos. Y este puede ser un mapa de Eurasia sobre todo en el año 1000. Quizás mejor todavía este es el mapa del mundo en 1491. Los chinos son los que más mundo conocen en ese momento en términos técnicos de navegación y, por supuesto, de versión de los acontecimientos. Lo que tenéis en medio, arriba, es el mundo inca, desconectado, por supuesto, del imperio azteca militarista. A la derecha tenemos, bueno, lo que el occidente cristiano, latino, conoce en 1491 en buena parte gracias a las increíbles navegaciones de los portugueses que terminan su reconquista un siglo antes que la corona castellana y la corona aragonesa y que, por lo tanto, se dedican al negocio de la navegación y de buscar qué hay por ahí por los océanos. Abajo, a mano izquierda, está lo que conoce el imperio japonés, bueno, los señoríos japoneses, en medio, más o menos, la India y a la derecha y es muy importante lo que la expansión islámica que es una civilización que tapona y que cubre los intersticios que vienen de las antiguas viejas culturas centrales, de las viejas civilizaciones centrales, que es lo que ellos pueden conocer. Y, en ese sentido, lo que se produce, aquí tenéis un cuadro de Dalí, tal y como lo imaginaba, el regreso de Colón, que es bastante delirante pero muy significativo, ¿qué es lo que se produce? ¿qué es lo que hace? ¿qué es lo que realmente hay ahí en el centro? Yo creo que hay que hablar de la primera reconexión, en el sentido en el que el continente americano, en términos geográficos y simbólicos, se ha desconectado, había estado conectado hasta entonces, a la gran corriente de civilización global euroasiática, unos 40.000 años antes de Cristo, y, en 1492, aparecen por allí unos señores que creen que van a Japón o a China, si queréis, a Katai, o a Zipango, y a partir de ahí se produce la reconexión global. La reconexión global está muy vinculada con elementos que Isabel ha estudiado de manera magistral. La narrativa de los descubrimientos, tienes que señalar que tienes autoría, tú has llegado allí y has descubierto aquello, tienes que tener autoridad, otros tienen que reconocerle, los tuyos, no los que hay enfrente, sino en tu propia cultura, que tienes autoridad derivada de haber llegado allí y haber descubierto aquello, tienes que volver a casa para contarlo, cosa que es muy importante si no, no descubres nada, ¿no? La historia de los descubrimientos y los conquistadores es una historia de desastre, fracaso, melancolía en un enorme tanto por ciento, no es una historia épica, ¿no? Es más bien lo contrario, y aquí en Extremadura sabéis muy bien de qué estoy hablando y seguramente también tienes que entrar en los formatos del humanismo del siglo XVI, tienes que publicarlo, alguien tiene que darlo a conocer, la Europa culta, letrada y humanista tiene que saber qué es lo que tú has hecho. Por supuesto, detrás de Colón, en esos años fascinantes hasta su muerte en 1506, ya sabemos que en 1503, por fin, el ruido de la información es demasiado grande, esto no encaja con nada, no es lo que Marco Polo nos contó, hablabas antes, ¿no? La autoridad de los antiguos no está, ¿cómo le explicas a alguien que no ha visto una antes cómo es una piña? El ejemplo es maravilloso, bueno, hasta que hay alguien que se da cuenta, Américo Espuccio manda esa famosa carta, Lorenzo de Medici, llamar a esto nuevo mundo es lícito, dice él, en esa carta, esto es otra cosa, se nos había escapado una pieza del rompecabezas, ¿cómo la vamos a conocer? Bueno, lleva muchas décadas entender cómo se va a conocer, pero estas preguntas son inseparables de la segunda reconexión, que es el viaje de la vuelta al mundo, no quiero repetir aquí cosas que ya se han dicho de manera excelente, nunca se pensó en dar la vuelta al mundo, la reconexión es una gestión de crisis, lo que hay detrás del viaje de Magallanes, el cano luego, es una estrategia de capital riesgo privado, por una parte, esto es capitalismo puro y duro, por una parte, y por otra, unas estrategias adaptativas de la monarquía española, que ya había hecho sus deberes para, de alguna manera, gestionar, sin que, sin sufrir demasiado, sin que el modelo de la monarquía autoritaria se menoscabara aún más, que cómo integrar aquello dentro de lo que luego mi querido maestro John Elliot va a llamar una monarquía compuesta o compacta, o lo va a definir así. Las famosas capitulaciones de los conquistadores y descubridores no son más que contratos de capital riesgo, en lo cual el conquistador pone su pellejo, pone sus relaciones sociales, pone capital, y la monarquía se asegura un mínimo control arbitral de la gran empresa de las navegaciones oceánicas. Pero, de nuevo, esto es, y es apasionante que sea así, pura gestión de crisis. ¿Qué es lo que hace Magallanes? Lo habéis mencionado antes y lo habéis explicado muy bien. Enfadarse porque no lo dejan culminar su designio de navegante, irse al competidor, cosa que cualquiera de nosotros seguramente hubiera hecho, es decir, la corona de Castilla, y, bueno, pues, competir con esta idea que parecía razonable en términos de expansión marítima. Vamos por la ruta del oeste que es la que nos garantiza el tratado de Tordesillas y volvamos por el mismo camino. En la presunción, por supuesto, de que el mundo no va a ser tan grande y tan ajeno, la humanidad se va a poder conversar con ella y vamos a poder de alguna manera replicar hacia el oeste lo que los portugueses han conseguido hacer ya claramente hacia 1518 en el Atlántico y el Índico. Y aquí aparece la mano bien informada de Carlos V, muy despistada todavía. El joven monarca español que, bueno, pues entusiasma, apoya, por lo menos no impide, que es una cosa que los reyes hacen de manera muy clara, que hay que pedir a los reyes que no impidan hacer las cosas, ¿no? Bueno, pues un difícil proyecto que le llega de manos informado por un lobby, sin la menor duda, sevillano y burgalés y perfectamente organizado. Y en ese sentido, insisto, hay un proyecto monárquico, hay un proyecto que podríamos denominar de Estado y hay un proyecto de capitalismo inicial perfectamente relacionado con las factibilidades, por eso invierten, que se opone, por supuesto, de manera clara lo que la monarquía portuguesa intenta impedir a toda costa, que es el triunfo de un competidor. ¿Qué se firma aquí? Las famosas capitulaciones de Valladolid. Vos, Fernando de Magallanes, bueno, caballero natural, bueno, queréis hacer un servicio, os obligáis de descubrir los términos que nos pertenecen y son nuestros el mar o océano, subrayo esta frase, dentro de los límites de nuestra demarcación, las especiarías, etcétera, etcétera. Patrocinio real, mercades de Sevilla y Burgos y capital riesgo. Y hay que decirlo aquí, los 2.000 ducados que invierten, por ejemplo, la propia corona y la aportación de una quinta parte de las necesidades financieras del viaje. ¿Cuál es la sociedad a bordo? Bueno, pues es una réplica de los viajes marítimos que los portugueses han hecho con tanta maestría. sin mujeres, pajes de nao, grumetes, marineros, contra maestres para las maniobras, condestables para las armas, carpinteros, calafates, despenseros, piloto, maestre y capitán. ¿Quién es el cano en ese momento? ¿Dónde está el famoso fanatismo, el designio del cano? El cano es un empresario arruinado, el cano es un superviviente de la crisis, el cano es alguien que ha querido participar en la empresa del gran capitán en Italia y se ha arruinado en ese proceso. Y por eso tiene que estar allí. Cinco navíos de 75 a 110 toneladas, es una expedición marítima, obviamente, de descubriento y rescate, frente a el otro modelo de las expediciones, que es el de las expediciones pobladoras. Fijaos en la diferencia entre el primer viaje de Colón, que lleva las tres carabelas y, en fin, lo mínimo, frente al segundo viaje, de Colón, lleva 1.200 hombres a bordo, no tiene nada que ver el primero con el segundo y todo eso se nota en esta expedición. Bueno, no quiero ser reiterativo, pero, por supuesto, ese es el modelo que Juan Gil ha publicado recientemente maravillosos textos en la Biblioteca Castro sobre esto. Es muy divertido pensar lo que llaman los economistas los términos de intercambio. Bueno, sabemos que cambiaron 230 kilos de clavo por 15 hachas o sea, ¿cuál es la relación que vincula 15 hachas con 230 kilos de clavo? Yo creo que Carlos Martínez no lo va a poder explicar porque si no es él no lo haría nadie. 35 vasos de vidrio por 230 kilos de clavo, 150 cuchillos, ¿no? ¿cómo se cambia? ¿cuál es la base del trueque de los vasos, los cuchillos, las hachas por las especias? ¿qué llevaban ellos para intercambiar? Telas, bonetes colorados, terciopelos, algo de azafrán, marfil y mercurio. En la presunción de que eso es una mercancía intercambiable en las Molucas. Hay incluso una versión reciente cómic que les recomiendo mirar de Belaustegui. Esta versión es la de lo que ocurre con el famoso motín, por supuesto liquidado a sangre y fuego por Magallanes como tenía que hacer o el famoso paso del estrecho. No quiero reiterar aquí acontecimientos que ya conocéis muy bien. La llegada de Tidore, la muerte de Magallanes por imprudente como Cook, por cierto. Yo creo que hay una historia no relacionada en términos globales de europeos que se meten donde no los llaman. Bueno, pues tenemos unos cuantos que les ocurre lo mismo. Y el regreso a la victoria en Sevilla con el regreso en este caso de muy pocas personas. El foco un momento en la figura del cano, ¿no? Bueno, pues Guetaria, Océano Pacífico. A mí me parece muy interesante recuperar la década de 1520 para entender de qué estamos realmente hablando. Bueno, en 1526 se casa Isabel de Portugal con Carlos V. Es su prima, es nieta de los reyes católicos y como mencionaban recientemente, la dinastía es la patria. La obligación de la política dinástica y los entramados dinásticos explican las grandes decisiones políticas. Carlos V empieza la década con la guerra de las comunidades de Castilla y la termina con la dieta de Augsburgo en la cual la rebelión de los príncipes protestantes se hace definitiva. Cortés conquista el imperio azteca, la batalla de Pavia, el saco de Roma. En medio de todo esto, aunque el cano llega y ya quiere volver al Pacífico en tres meses tener una expedición organizada y ve a Carlos primero y Carlos le da el apoyo aquello tarda tres años en ponerse en marcha. La famosa expedición de García Jofre de Loaiza que es capitán general de la Armada y gobernador general de las Islas del Maluco para que aquí nadie se engañe sobre lo que se pretende en ese momento. El piloto va a ser el cano y Urdaneta personaje importantísimo. Andrés Urdaneta va a ser su asistente. Realmente lo que tenemos ahí es una réplica pero no del primer viaje de circunnavigación sino el segundo viaje colombino. 24 de agosto de 1595 siete naves con 250 hombres. Eso es una expedición de colonización. Es una expedición de ocupación. Hay que llegar allí y no solo volver para contarlo sino defender la posición jurídica y políticamente enunciada en la capitulación que la corona ha firmado con García Jofre de Loaiza que es una persona muy importante y que representa un nuevo proyecto. El de la casa de la especería que se va a poner en La Coruña como resultado del éxito de la llegada al Maluco. También ahí hay capital riesgo. Hay una geoestrategia de la corona de Castilla diferente. Qué casualidad que el primer gran puerto al norte de Lisboa de la corona castellana sea La Coruña. Ya es mucha casualidad. No va a estar en Sevilla, no va a estar en Cádiz, no va a estar en Cartagena. No, va a estar en La Coruña suficientemente cerca de Lisboa para hacer la competencia. Podremos decirlo de una manera más o menos clara. La expedición de Loaiza hace varias cosas importantes. Primera, haya un nuevo paso hacia el Pacífico. No cruzan por el mismo lugar que Magallanes ha cruzado antes. Abre el llamado pasaje de Drake. Al Pacífico cruzan cuatro de los siete naves y, por supuesto, consiguen llegar las Molucas con 127 hombres y la nave capitana exhausta. Las dos grandes figuras épicas en el sentido marítimo del término, Loaiza y Elcano, en este caso, mueren el 4 de agosto de 1526. La familia de Elcano no quería que volviera. Sabían que no iba a volver, seguramente. Aquí, de nuevo, hay elementos apasionantes en la figura. ¿Qué es lo que se establece ahí? Una dinámica de frontera armada irresuelta. Otra nave recala en México, en la Nueva España. Otra tiene dificultades armadas con los portugueses. Urdaneta, insisto, figura central, tarda 12 años en regresar. Como para estar seguro de decir, para cenar llego a casa, ¿no, Isabel? Bueno. ¿Y qué es lo que hace esta gente? Se queda cumple con su deber. Establece en las Molucas un fuerte, vamos a decir, un emplazamiento que simboliza la presencia de la corona española en esa región del mundo y resisten hasta 1532. Cuando se enteran que Carlos V ha vendido los derechos en la Especialidad Portugal por el Tratado de Zaragoza de 1529. La Junta de Badajoz Elbas, por supuesto, no ha podido resolver el problema de la jurisdicción. La gran cuestión desde la perspectiva del capital riesgo en España tampoco queda resuelta. ¿Cómo se traen de regreso las especias por la ruta en la cual hay jurisdicción castellana? Esta es la gran cuestión y lo habéis mencionado antes con el paso del estrecho. Esto no hay manera de resolverlo. Cuando Carlos V entre todo lo que le está cayendo que se ha casado con Isabel de Portugal que la especiería se convierte en una misión imposible en términos de factibilidad no hablamos de que llegue un navegante hablamos de que esto sea factible en términos comerciales. Es la misma paradoja de Colón. América es un pésimo negocio hasta 1503 1505 1510 incluso más adelante. ¿Qué hacemos con esto? Asegurar una presencia un control arbitrario y un arbitraje de la expansión marítima y luego terrestre y bueno gestión de daños gestión de crisis que es lo que evidentemente hacen. Dice Lourdes y Astrechuela en un artículo clásico España vende todo derecho acción dominio propiedad y posesión sobre el maluco por 350.000 ducados de oro que le vinieron fenomenal a Carlos V en ese momento en un pacto de retrocesión posible se reserva la facultad de anular la renuncia y devolver el dinero cosa que por supuesto nunca va a conseguir. Mientras el tratado esté vigente no puede volver a la especie de naves españolas el cargamento de especias debe ser traído por súbitos y barcos portugueses porque en otro caso va a ser embargado por la corona o sea la corona gana siempre de acuerdo con el tratado el rey de Portugal se compromete a no levantar más fortalezas en el maluco y se considera situado al oeste de una línea que pasa por un determinado punto hay que decir que la estrategia dinástica de la corona española funcionó y esto se llama Felipe II 1580 la unión de coronas en efecto se va a producir 50 años después o sea ellos sabían muy bien también cómo estaban jugando ¿cuál es el gran problema en términos de nuevo de historia global de otra perspectiva ahora que sabemos que el mundo es redondo hay que volver el regreso los vientos y las corrientes son de imposible manejo hablaba Isabel antes del paso del cao de buena esperanza en los roaring sixties creo que los llaman en inglés los 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 vientos terribles de las latitudes bajas si vais alguna vez a la costa occidental de australia veréis que aquello está lleno de barcos de vela que no consiguieron detenerse porque el barco entraba en la latitud en la cual soplaban los vientos que le permitían navegar hacia el este y era dificilísimo conseguir remontar y escaparse de estamparse sin permitir la expresión contra la costa australia en el oeste de modo que lo que se queda planteado aquí es volver a casa hacemos el viaje muy bien y el tornaviaje Colón resuelve el tornaviaje en el segundo viaje de una manera bastante sospechosa el segundo o tercer viaje ya la ruta de vela más perfecta para volver desde América está resuelta durante los siguientes 300 años y aquí viene el primer escenario de la post circunnavegación que os quiero proponer evidentemente Urdaneta que ha estado allí que lo ha visto todo que se ha estado 12 años dando vueltas por allí que ha tenido hijos y ha tenido conversiones ha tenido de todo es un personaje realmente clave para entender esto es el que obsequia a la corona con lo que la corona española pudo haber tenido en 1523 pero no tuvo porque evidentemente la vuelta a la circunnavegación no garantiza el retorno por una ruta factible para el comercio para la guerra y para la jurisdicción española en el mundo global esto es lo que consigue Urdaneta encontrar el tornaviaje y lo encuentra en 1565 y es importante recordar que esto está vinculado con una intervención personal de Felipe II el propio Felipe II intenta convencer a Urdaneta y lo convence porque le da una orden que es entonces un fraile agustino retirado dulcemente en México haciendo el bien que lo necesita para poder establecer que es lo que quiere establecer ya no Ladmo Lucas un antemural frente a China el gran negocio ya es China y de esto Carlos es el que más sabe las filipinas son de nuevo gestión de crisis son una capital en general dependiente de Nueva España pero son una base avanzada de la corona española ante lo que realmente se juega ya en 1550 60-70 que es la interacción el comercio comillas la colonización y la conversión de China y este es el primer resultado creo yo en términos globales de todo lo que nos habéis estado contando antes y de cómo la frontera muta la frontera hispano-portuguesa es como una pastilla de jabón que va cambiando de posición en el suelo y que se convierte en otras cosas durante los siguientes siglos segundo escenario y lo ha mencionado antes José María segunda gran reconexión vinculada a la primera vuelta al mundo yo creo que no podemos dejar de mencionar a Sarmiento de Gamboa Sarmiento de Gamboa es un fascinante personaje perseguido por la Inquisición navegante erudito teórico humanista alquimista que es quien pone el pie en Chile y quien funda estas ciudades que pueden llamar Puerto del Hambre pero antes se llamaba los nombres me acuerdo rey Felipe son nombres de signio del poder real consigue en efecto fundar las ciudades y luego no tienen permanencia pero ha puesto un pie en el estrecho y él consigue una cosa que era imprescindible a falta de conocimiento de la ruta al cabo de hornos desde finales del siglo XVI para que hubiera sido viable el plan de Magallanes cruzar del Pacífico al Atlántico hacer el tornaviaje del estrecho y fijaros que pasan 60 años para que esa ruta por fin se pueda sellar con una enorme cantidad de dificultades este es el otro viaje que convierte comillas el proyecto de la especería en viable mientras tanto las fronteras se van construyendo en términos marítimos o en términos terrestres los portugueses hacen por supuesto lo que saben hacer y hacen fenomenalmente bien plantan sus padrones como este de San Agustín de Angola en 1482 y van señalando que hay una ruta del mundo hay un mundo unificado y un mundo conocido en que los portugueses primero llegan segundo plantan un signo un símbolo construyen una épica con sus relatos y además vuelven a casa para contarlo que es lo que yo creo que es absolutamente fundamental pero pongamos esto en contexto ¿qué significaba que hubiera algunos portugueses en algunas ciudades en Asia? pues lo siento mucho bastante poco quizás casi nada frente a lo que representaba China o lo que representaban los señoríos de la India aunque algunos evidentemente se convierten en subsidiarios o aliados de la corona portuguesa un poco lo mismo que está pasando en América más allá de la épica del nacionalismo decimonónico con el enorme difícil y muy complejo mundo indígena que los españoles van encontrando ¿qué fue la conquista de América por los españoles? la construcción de una enorme integración de las élites indígenas tras los cinco minutos que duraron las batallas iniciales dentro del dispositivo de la monarquía habsbúrgica en este caso con se en España olvídense de todo lo demás por eso no hubo un solo indígena a favor de la independencia de América de las repúblicas americanas en 1820 por cierto cosa que es interesante pero hay otras maneras de llegar este fascinante mapa polinésico creo que muestra muy bien como quienes navegaban mejor que los polinésios esas latitudes del pacífico nadie los portugueses tenían que contar con ellos como contaron con ellos en el índico para poder atravesarlas en ciudades oceánicas que es lo que hay ahí no tenemos en la menor idea me encantaría saberlo y si los portugueses consolidan su estrategia de imperio marítimo probada engrasada institucionalizada muy claramente definida en términos de poder moderno marítimo en el siglo XVI que es lo que hacen los españoles pues lo que saben los españoles es fundar ciudades el mismo año que Colón llega a las Bahamas los españoles giran hacia el conocimiento experto que tiene que ver con el mundo de la edad media final y de la reconquista este mapa es el mapa de Puebla Puebla de Los Ángeles México en 1533 que es lo que se puede hacer aquí construir civilidad como se construye en la tradición continental del imperio terrestre castellano si vemos esta imagen podría ser casi la imagen de un palacio de la esquina en Trujillo yo creo que es perfectamente intercambiable este es el palacio de Cortés en Cuernavaca la fundación en el nuevo extremo la ocupación de las fronteras mediante otro tipo de estrategias que van generando ciudades muy rápidamente convertidas en polos de desarrollo global en repúblicas criollas muy rápidamente también bajo ese modelo mixto público privado que va a consolidar la existencia del imperio español junto con el pacto con las élites indígenas que es lo que explica la pervivencia del imperio español tendemos a explicar mucho los imperios en el comienzo y en el final pero nadie nos explica casi por qué duran tanto y yo creo que esa es una pregunta que ya es hora de que la incorporemos ahí tenemos a La Habana en 1550 descubrimos también en términos compartidos que hay otros modelos de modernidad vale ya de revolución científica de Newton que le cae la manzana en la cabeza vale ya de lo que mi querido amigo Jorge Cañizal que está en Texas por cierto llama bueno pues el giro ibérico o la globalización vista desde otros puntos de vista como el archivo cultural de la experiencia de españoles de portugueses y de todos los mestizajes mediterrenos que están detrás y son arrastrados por ese vector de globalización están asociados a este giro y este cambio de autoridad que viene de los viejos padres los viejos relatos del mundo hacia el prestigio de la experiencia lo empírico y señores la ciencia moderna quizás aquí de lo que estamos hablando es de esta normalización de la redondez en esta imagen de la monarquía global de Felipe II en 1572 y como al final se ponen en marcha otras muchas cosas hemos hablado antes de que fue en realidad la conquista no que ocurría después de las exploraciones marítimas como y por qué el colaboracionismo la negociación el alineamiento de las élites los intereses compartidos explican la pervivencia de estos imperios ibéricos como hay otras globalizaciones las enfermedades los microbios en fin las emociones que yo creo que es una globalización esencial para entender cómo y por qué estos extremeños que llegaban de Trujillo o de Medellín se metían en estos sitios y le ponen estos nombres tan bonitos estoy en el valle de la desolación claro si uno de si al madro le mandaba una carta a su madre y le contaba estoy en el valle de la desolación su madre le hubiera dicho hijo mío para qué te has ido allí entonces para encontrar desolación bueno seguramente estamos hablando de el cambio la transición de ese mundo soñado utópico alumbrado por los navegantes al mundo de la primera globalización posible que es el mundo de la monarquía compacta de la paz y la obediencia de la lealtad negociada el mundo del barroco esta imagen a mí me parece fascinante también porque aquí tenemos a unos comillas caciques de lo que es el actual occidente de colombia vestidos una imagen y reconocidos por la propia monarquía de felipe segundo como gente con majestad con dignidad con gobierno con dominio de sus vasallos todo cabe en un gabinete de maravillas lo sabemos muy bien el gabinete de maravillas es la metáfora perfecta del mundo caótico del mundo imposible jerarquizar y entender que han alumbrado españoles y portugueses junto con todos los quienes los han acompañado desde las primeras décadas del siglo XVI hay desde luego múltiples domesticaciones y adaptaciones en marcha hay que tener mucho cuidado a la hora de ponderar la velocidad de adaptación yo siempre recuerdo aquí que Colón llegó a comillas América en 1292 pero hasta 1537 se tomó 40 años el Vaticano en la bula su límite para reconocer que esa gente humana tenía alma y tener alma era el negocio principal la velocidad adaptativa es muy importante aunque descubrimos también lo podéis ver abajo a la izquierda y ese es otro escenario del mundo que nació entonces y sigue siendo el nuestro el aislamiento implica la indefensión quien no está de alguna manera interconectado está bueno pues cultural y ecológicamente conectado condenado a tener menos posibilidades de sobrevivir no podemos sobreestimar a Occidente el sello rojo el navío que desde 1592 lleva a sea japonés a Macao a China a Vietnam creo que yo que nos interpela de una manera absolutamente clara igual que y esta es la última imagen casi la penúltima la de San Francisco Javier que muere frente a China como Moisés en el Evangelio como el Cano o como Cortés mirando quizás un centro del mundo que está ahí porque siempre estuvo allí las fronteras un día se cierran y este es el último el último comentario que hago y la última imagen porque aquello un día empieza a tener una transición de espacio a territorio y empiezan los procesos obviamente de conversión de las monarquías compuestas de múltiples jurisdicciones a las naciones imperiales que al final sabemos en el caso ibérico no son posibles por factores muy ajenos quizás a lo que estamos contando ya en todo caso muchísimas gracias ha sido sobre todo un honor estar aquí muchísimas gracias gracias Manuel por esta conferencia tan sugerente en ideas y tan visual porque yo creo que es tan meritorio lo que nos contabas como las imágenes o las imágenes que estábamos viendo como vamos ya con el tiempo al límite vamos a dejar las preguntas para el debate de la tarde para que podamos para que en ese espacio podáis hacer las preguntas a todos los ponentes y vamos a pasar a la siguiente perdón bueno me dicen que Carlos ha salido un momento mientras viene Carlos si alguien quiere hacer una pregunta corta directa alguien que quiera algún comentario mientras se prepara Carlos adelante Isabel sobre todo ay gracias sobre todo por esa imagen de Francisco Javier muriendo en en China yo yo creo que que Francisco Javier es una de las figuras más terribles de del estado portugués de India y y y y verdaderamente su llegada allí lo transformó todo de una manera radical quiere decir que por él llega el tribunal de la santa inquisición a Goa y empiezan unos unos juicios y unas matanzas terribles pero sobre todo porque relacionado con lo que tú decías de que los viajeros que los navegantes que consiguen quedarse en los lugares y establecerse en esos lugares lo que hace Francisco Javier es horrorizarse delante de la mezcla de costumbres de los portugueses en la India como rápidamente han adoptado costumbres orientales como tener muchas mujeres como vestirse de orientales y que eso para Francisco Javier resulta inaceptable y intolerable lo que pasa es que cuando él se sube a los barcos a los juncos chinos para que se pueda ir alejando del estado portugués de la India e irse cada vez hacia el este es el mismo el que se mezcla con esas que hace esa mezcla cultural que es lo que denuncia Fernando Méndez Pinto en la Peregrina Sán que lo deja fatal al voto de Francisco Javier Bueno, nada para pasarme un ratito mientras abrazo Gracias.